Hicimos también una visita al sector de la Toma Cartabio, donde el caudal del río Chicama viene incrementándose y viene carcomiendo un poco la tierra, lo cual ha permitido que se acerque cada vez más a la acequia Chiclín. En el caso, en estos momentos hay nada más unos 200 metros de distancia entre la ribera del río Chicama con esta acequia. De seguirse ampliando el ancho del río Chicama y llegar a ingresar todas las aguas del caudal de este río a la acequia Chiclín, los sectores de Chiclín e inclusive Cartabio podrían verse afectados, tal y cual ocurrió en el año 98 a causa del fenómeno del niño. Hemos pasado el río Chicama y ahorita estamos apreciando la acequia Chiclín, la acequia Chiclín. El motivo de esta visita es porque algunos moradores han estado quejándose de que debido a la gran afluente que está captando actualmente el río Chicama, se estarían uniendo los cauces tanto río con la acequia Chiclín, lo cual podría generar un desmarramiento en cualquier instante. Este es el caudal que estamos sirviendo de la acequia Chiclín hacia el punto de los han manifestado que se estaría cargomiendo parte del río Chicama, su tramo y se estaría uniendo de a pocos con esta acequia. Es una situación que vamos a verificar en estos instantes como el Maestro Casabrandino, a fin de evitar que ante una unión entre ambos cauces pudiera generar inundaciones que podrían generar graves daños. Las autoridades han venido y nunca han visto lo que está pasando en Merebe. Esto de acá tenemos un problema de 100 metros. Ah, está viniendo el río para acá. Ya, ya, ya. Supóngase que ya estamos comunicando que va a llegar más agua. A pesar de todo el barco para acá, se debería. O sea, aquí hay peligro de reporte. ¿Esta área no pertenece de la estación a Comité? ¿Qué es el entorno? No, pero te digo, ahora estamos ahorita. Esta es la provincia de Comité. Ah, ya, está bien para comunicarle al presidente del comité. ¿Vamos a ver ahí? Estamos acercándonos desde el punto hasta donde el caos del río Chicama le está calcomiendo o está acercando cada vez más hacia el terreno de cultivo y específicamente hacia la sección al chiquilín. ¿Se acuerda del canal chiquilín? Y al chiquilín afecta al chiquilín, al chiquilín, al chiquilín, al chiquilín, al chiquilín y al chiquilín. Esto debe de... ¿Cuál es el brazo que la vez pasada inundó el chiquilín ahí? No, no, es el voladero. Este es como el voladero ya, justamente ese es como el voladero. Por ejemplo, hoy se requiere de maquinar ya para que todo en esta agua lo pongan al centro, por parte. ¿Ya lo está carcomiendo? Ya lo está carcomiendo. La chiquilín ha sido hasta allá. Esta ha sido hasta allá, pero así con los años mitad de mantenimiento arriba. ¿Está carcomiendo? Está la frustración. Y aquí tenemos un cimiento que... Y acá tenemos un cimiento que... A llegar más agua... ¿Y cómo está carcomiendo? Al canal. Está que se demoró. Y el canal, ¿quién se quería? ¿Qué hace bien de una buena pista? Se quiere estar en el... Yo está para coliñar con el presidente del comité provincial, porque este aquí es área de escope. Hay que coliñar con él para... Se trabaja con la máquina, pero la máquina lo que tiene... Una máquina no es suficiente para abrir el chiquilín. Deben ser dos máquinas. Dos máquinas para los puntos críticos. Este es un punto crítico bien peligroso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el pecho de ahí. Necesito un par de máquinas. Sentado al centro. No, no, no. Se tira en la cara y se pone que vaya el agua. ¿Cómo ganamos? No le baje. Estará calentando. Bueno. Este es del fuerte de victoria abajo hacia arriba. Está bien. ¿Y el otro es de la serie de chiquilín? La serie de chiquilín está allá. Está allá en la región. Pues defensa civil para que después no haya lamentaciones de bien lo más tarde que... Porque este es peor que lluvia. El canal está allá, ¿ustedes han visto el canal? ¿Ustedes han visto la distancia? ¿Y cuántos metros falta para que llegue a... Dice que tal va... Dice que va a Cartagio, igual como se salió al agua para el fenómeno, igualito va a ser, igualito entra al pueblo. Igualito va a ser, igual que... Chicama Victoria, ¿eh? Puente Victoria. Toma Cartagio, de la Toma Cartagio, a unos... El parazo de ríos, se está pegando en la canalla. A cantar, sí, viense a mí.